La Cancillería cubana continúa enfrascada en una polémica con Washington en torno al espía cubano René González. Sus argumentos han sido contundentemente rechazados por las autoridades estadounidenses y también por abogados que conocen el proceso. Jorge Río Pedre nos cuenta más. Proseguiremos demandando la liberación y el regreso a la patria de nuestros cinco héroes. La Habana se queja de que Estados Unidos niega permiso a funcionarios cubanos para que visiten al espía René González. El señor González nunca ha renunciado a su ciudadanía americana, es un ciudadano americano. Si él fuera cubano nacional o colombiano o español, cuando cumplió su condena de cárcel, lo ponen en un avión y lo deporten a su país, pero él es ciudadano americano y por esa razón tiene que cumplir con su periodo de estar en libertad bajo supervisión. Es difícil realmente. Cuando González cumpla con su libertad condicional, podrá incluso permanecer en Estados Unidos. Una vez que se le acabe, le devuelven el pasaporte y él puede hacer lo que él quiera hacer con su vida. ¿Quiere renunciarse para Cuba? Se puede renunciarse para Cuba. ¿Quiere retirarse en Tallahassee? Se puede retirar en Tallahassee. Lo bueno de vivir en este país es que uno es libre. El gobierno cubano, por no se sabe qué razón, no destaca que el espía René González es un ciudadano norteamericano. Por consiguiente, según indicó el Departamento de Estado en su momento, los acuerdos que cita el gobierno cubano no son aplicables en este caso. René, luego de cumplir la condena... El gobierno cubano ha protestado porque el gobierno norteamericano ha hecho cumplir a un ciudadano norteamericano, incluso por nacimiento, a limitar los contactos con sus representantes en los Estados Unidos. Lo cual ni siquiera es cierto porque este hombre, René González, ha podido entrevistarse con ellos. Llegó René a la patria. Miren cómo es este país que le permitió a él viajar a Cuba a ver a su hermano enfermo. Y le permitió estar en Cuba unos meses mientras veía a su hermano en Cuba. Y lo permitió ir y viajar con su pasaporte americano. ¿De qué es lo que significa esto? Que él tiene toda la libertad que puede tener una persona encontrada culpable de un delito serio. Gesto humanitario que el gobierno cubano ha negado al ciudadano estadounidense Alan Gross. Él tiene todos los derechos que tiene una persona en este país y que nadie tiene en Cuba. Mereció Gross que no es espía, que nadie ha determinado que es un espía. No le dieron ni la oportunidad de venir a ver a su madre enferma. Y sigue encerrada en una cárcel sin ningún derecho. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.